Llegaste tú y soy feliz ¿Qué puedo decir si el amor es así? Todo comenzó con un beso Ese día en que te conocí No sé si planeaste el secuestro Pero te adueñaste de mí Cuerpo irresistible de diosa Con una mirada coqueta Lo que le faltaba a mi vida Eres la receta perfecta y llegaste tú Y soy feliz ¿Qué puedo decir si el amor es así? Amo cuando tus labios dicen que me extrañan La forma en que te entregues en la cama No cabe duda que naciste para mí Solo para mí Amo Esos momentos cuando me declaras Mis motivos por los que me amas No cabe duda que este corazón es para ti Solo para ti Y cada vez que me acuerdo de ese beso Me dan ganas de repetirlo chiquitita Rodrigo Pérez El Canelito Todo comenzó con un beso Ese día en que te conocí No sé si planeaste el secuestro Pero te adueñaste de mí Cuerpo irresistible de diosa Con una mirada coqueta Lo que le faltaba a mi vida Eres la receta perfecta y llegaste tú Y soy feliz ¿Qué puedo decir si el amor es así? Amo Cuando tus labios dicen que me extrañan La forma en que te entregues en la cama No cabe duda que naciste para mí Solo para mí Amo Esos momentos cuando me declaras Mis motivos por los que me amas No cabe duda que este corazón es para ti Todo comenzó con un beso Ese día en que te conocí